7 y 29 minutos, información clave para quienes transitan por esta ruta. Hoy inician los cierres entre Atillo 3 y 4 y estarán durante toda la semana. Laura Solórzano nos explica. Adelante, Laura. Yerán, así es, al ser las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana del domingo 5 de mayo, estarán cierres de aproximadamente 40 minutos. Precisamente aquí nos encontramos, para que ustedes vean, y en este momento vienen llegando las vigas. Serán 20 vigas las que estarían colocando en lo que sería el paso elevado aquí en Atillo, en las obras que están en total son 40 vigas, ya colocaron 20 y quedarían estas 20 restantes para poder abrir este paso elevado en el mes de julio como una primera etapa, porque la obra total en completo estaría para febrero del 2025. Veamos la siguiente información. Desde este lunes y hasta el domingo 5 de mayo, hay cierres de aproximadamente 40 minutos entre Atillo 3 y 4. Se trabaja en la colocación de 20 vigas del viaducto entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. El cierre es en la marginal que permite el tránsito de San Sebastián a la Uruca. Ya iba muy rápido y ahora ya siento que hace como dos meses para acá ya va demasiado lento todo. Avanzan bien, la verdad es que sí, sí, sí se ve que están trabajando bastante rápido. Esperamos a que ya esto se haga lo más pronto posible. Con estos trabajos se completará la colocación de las 40 piezas de concreto de 34 metros de largo y de 54 toneladas de peso cada una. Actualmente el reporte que tenemos es cercano a un 45% de avance. Seguimos de lleno trabajando con lo que es el viaducto, que es el principal elemento. Igual, nuevamente, la idea es poder devolverlo para el mes de julio, el tránsito que actualmente está en las marginales, devolverlo hacia la troncal específicamente por el viaducto y estamos enfocados en trabajar esta estructura. Con esa primera parte abierta también iniciarán los trabajos de otro viaducto en Atillo 7 y 8, los cuales se espera que arranquen en julio o agosto de este año. Y a finales de este 2024, principios del 2025, empezar con la última intervención en Atillo 6, para así eliminar el cruce de semáforos. A mediados de año tiene que iniciar esta obra. Estamos en todo el proceso de diseño y revisión de diseño. Estamos esperando los recursos, que yo esperaría que igual junio o julio estén ya los recursos en nuestras arcas y a partir de ahí dar orden de inicio. Con estos trabajos se tendría parte del anillo de circunvalación listo. Tome nota, conductor, si pasa por el sector de Atillo, específicamente entre Atillo 3 y Atillo 4, porque los cierres serán a partir de hoy, durante toda la semana, hasta el domingo, de 8 de la noche a 5 de la mañana, aproximadamente un cierre de 40 minutos. Este es un informe de Laura Solorza, no para Noticias Repreter. Muchas gracias, Laura.